¿Vamos a ver qué onda en el día de hoy o qué? Una vida. Let's fucking go. Vale, necesitamos arena en cantidades industriales, tío. Necesitamos arena... Mira, hay un zombi. Ven a mí, hijo de puta. Quiero matarte de abajo de una hostia. Uy, hay un creeper mamado ahí, eh. A ver cuánto le quito. ¿La mitad? Vale, tres hits con esta espada. Naranja. Me piro de aquí ya. Me piro de aquí ya. Monstruo naranja, tú. Esos son los más chetaos. No, no, no. Contra ese monstruo no puedo pelear, es imposible. Es que ni desde ahí arriba yo creo, eh. Creo que es un chetao, eh. En efecto. Ese es el infernal. Ese es el infernal. Míralo, 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 míralo. Está ultra roto. Me voy a mi casa. ¡Ah! Ha entrado el hijo de puta. La base no es segura, hay que huir. Hay que esperar a que se haga de día. Y hay un drop. No se va a hacer de día jamás. Hijo de puta, qué rotísimo. No, no está afuera. No me sale en el minimapa, tío. Se ha bugueado o algo. O sea, o se ha ido. Cajo en mi madre. No me dais miedo. Hijo de la gran perrita. Buenas, ¿qué tal? Qué susto, tú. ¿Hay un ejército no muerto por aquí? Sí, sí. ¿Dónde estáis pescando? ¿Ya se ha ido todo el mundo? Están peleando ahí abajo. ¿Cómo que peleando? Mira, ven por aquí. Ahí abajo, si ves, hay bichos que están bajando y ellos están ahí abajo. ¿Y está Ibai allí? Sí, sí, sí. ¿Qué dices? Sí, sí, están peleando, sí. Ahí me queda una vida, tío. Si no, iría. A mí también. Yo me aferro ahí, la verdad. Tengo que salir corriendo para arriba, la verdad. Yo me aferro la vida. Mira qué pila de zombies, chaval. Bajando para allá. ¡Claro! Otra oleada. Hostia, están giraos de la cabeza. No, no, espérate, que alguno muere, ya verás. Sí, sí, alguno va a morir. Fijo, como salga alguno chetao, a mí antes me ha venido un zombie naranja y se te va la flapa, chaval. Qué hijo de puta. Estoy aquí montando aquí mi ladera de cactus. Para farmear experiencia, ¿no? Sí. Lo que me ha costado conseguir tantos, eh. O sea, de uno hemos sacado todo esto y encima del tejado también hay. Si te fijas ahí arriba, encima del tejado, también hay cactus. Yo estaba montando un chiringo de pesca, tío. A ver, el chiringo de pesca nuestro es este. No, pero es que nosotros, es que en el mar da más loot. Y entonces hemos, en Nexus, hizo un túnel desde nuestra base hasta el mar y he hecho ahí un chiringo cerrado con unas tolvas y tal, ¿sabes? Con trampillas para que no te entren los bichos. Estás en un cuadrado pescando y no te vienen los... No te vienen los bichos. Aquí, realmente, pescando no te da mucho, pero te dan las bolsas esas. Sí, las bolsas esas de pescador. Y esas bolsas acaba de sacar, y vaya hace un rato, filo cinco y un montón de cosas. Hostias, filo cinco. Sí, sí. Sí, sí. Cabrón. Y oro estamos sacando un montón también. Pepita sale un huevo. Sí. Bueno, ¿y tú qué, Focus? ¿Cómo te ves? Terrible habernos quedado con una vida, eh. ¡Apicio! ¿Seguís vivos? ¿Qué pasa, mi rey? ¿Cómo está la cosa por ahí abajo? Mal, mal, mal. Abridme la puerta, que ya estoy jugando. Ábreme, ábreme. Presi, ábreme. A ver, pasa, pasa. Joder, macho. Aquí hay que ir tranquila. Ahora sí. ¡Ibai, estás vivo! Su puta madre. ¡Corre, Oli, corre, Oli! ¡No, Loli! ¿Por dónde se sube, tú? Aquí. Oye, pero este ni ha venido. Pero Focus, entonces una puta trampa, tío. Pero no… ¿Qué trampa? ¿Ha hecho una trampa pa' subir? Focus. No, es un farmeo de cactus. Hola, Tari. Focus, ¿ni has venido, Focus? ¿Cómo que no? Sí he estado ahí abajo. ¿Cuándo has estado, cabrón? ¿He sido farmeo de la ballena? ¿En serio te has inspirado todo? ¿A cuál me ha dado ballena hoy, te? Acabo de meterlo. No, 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 no. Ah, arco, ya está. Joder, aquí no se pesca nada ya, tío. Escúchame, las oleadas están muy duras, eh, tío. Sí, sí, sí. Pero muy duras. El problema es que los que te atraen te meten en mitad de la oleada y ya te matan. Te devuelven la flecha y todo, eh. Es que las flechas tienen caídas. Ya está. ¿Qué tal, Ibai? ¿Cómo te vas con tu última vida? ¿Cuántas tienes, Tani? ¿Una también? Sí, sí, una a una. O sea, tú no sales en serio, coña, ¿no? ¿El qué? A mí me pegó… A mí un niño me pegó una apuñalada y me mató. Un niño pequeño, tío. Tendría cinco años como mucho, el hijo de puta. Vamos a ver… Vamos a ver, hijos de la gran puta. Fuera hay una oleada, ¿eh? Abre el foco, abre el foco. ¿Estáis de puta, coña, tío? ¿Qué? ¿Pican o qué? ¿Suelta el report? ¿Ah? ¿Dónde estás? Vení, vení. No, no, Fokus, ven tú también, perro. Ven tú también, perro. ¿En serio? Hay que joder, tío. Venga, va, vamos. Vamos a ir a darle, va. Let's go. Vamos, va. Ay, Dios mío. Fokus tira para la casa a craftear movidas. Pero aquí está. Hostia, ¿me das tierra, Fokus? Tienes tierra encima. Necesito bloques, tío. Me siento indefenso sin bloques. Pilla de aquí. Ah, vale, genial. Gracias. Vale, gracias. Me siento indefenso sin cofres, tío. O sea, sin… Sin… Sí. La leche, las enderpearls, pa' huir. Como un tiro, como un hijoputa. Ahí está. No, pero no le doy chulo. Cuidado con la flecha, que os podéis cargar. Hola, buenas tardes. ¿Está el PvP puesto? No, no, no hay PvP. No, no hay PvP, no hay PvP. No hay PvP. Hostia. No le doy. Por si acaso. Quita el barco, ¿hola? La ha quitado, la ha quitado él. Cuidao, eh. Necesito… ¡Ay, que me he quedo ciego! Hostia. No veo nada. Mirad al suelo, chicos. Hostia, tío. Muerto. Vale, pues creo que no hay nada más. No, no queda nada. ¡Mierda! Me he parado de arriba, eh. ¿Quién queda? ¿Dónde están? Mirad, ahí, ¿eh? ¡Hostia, a mí! Es una a mí. Ah, vale. Tiro una enderpearl sin querer, soy gilipollas. ¿Quieres una Tani? Yo tengo muchas. Si me das alguna, te voy a arreglar. Sí, sí, sí. ¿Cuántas tienes de enderpearl, Loli? Ahora mismo 10, pero voy matando endermans, que tengo looting 3 y ya está. Yo tengo looting 3, pero me da miedo pegarme, tío. Es que solo tengo dos y para huir son… Sí, 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 sí. Tienes dos vidas tú, eh. Ah, esa sí, Loli, ¿tú qué? Yo doy una. Ah, yo pensaba que tú tenías dos. No quería la revisa. Me ha apuñalado un niño por la espalda. ¿Cómo que te ha apuñalado un niño? Tiene un niño, me pegó un navajazo en el cuello… ¿Ya está hecha la oleada? Porque yo no veo más, ¿eh? Quiero que están detrás. Mira, ahí están. Buenas tardes, amigos. Son ahogados. Son ahogados. Joder. Villín, las perlas, huératelas para el drop, sobre todo. Sí, 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 sí. No las voy a guardar ahora. O sea, no las voy a guardar ahora. Este es el boss de la oleada, ¿eh? Qué va, qué va. Sí, 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 es dorao, es dorao. Son como 5 oleadas. Sí, sí, es dorao, es dorao. Mira, fíjate, ¿no? ¿Y qué te dan cuando haces todas? Nada. O sea, de niveles. Sí, 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 sí. ¿Ah, sí? Se hunde, se hunde. Voy a poner. Te sube 20 niveles. Me metí hasta la… Voy a poner. ¿Dónde está? Ah, a mí me renta, eh. Ah, que está ultra abajo, vale. ¿Dónde está? Su madre. ¡Hijo de puta! Cuidao, ahí aquí, eh. Detrás. Hostia, pero no le doy. ¿Qué coño? Un mini ahogado, eh. Tengo el agua, dale. Te traqué a ti. ¿Dónde están los ahogados? Es debajo del agua. Justo debajo, Río. Justo debajo tuya. Un mini ahogado. Es que está una bruja, eh. Sí. Aquí hay una también. Aquí está. Agua en su madre. Vale, ya está. A la vez. Yo creo que ha sido un admin, eh. El sonido de la bruja igual, sí. Río, necesito que me cubras. Sí, sí, tengo que cambiarme los auriculares, tío. Vale, siguiente, ¿no? Esos sonidos los oigo. No, 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 no acabó. Hay que matar a los ahogados. Hay que matar a los ahogados. Sube arriba. Altrá, suya. Me meto bajo el agua. A tomar por culo, tío. Pero rebord. Pero súbete, si no. No, por ahí. Rebor, ¿cuántas vidas tienes? Una. Voy a romper hielo de aquí, eh. Ah, bueno. Pues perfecto. Oye, este hielo se debería quitar, eh, si es de paso de lado. No debería quedarse. Está Bugatti y Beiron. Hostia, además es fuerte. Me cago en Dios. Joder, qué susto, coño. Vale, cuidado. Falta un tablón del puente ahí. Eh, los dos zombies a lo mejor están en la otra orilla, ¿no? Yo veo esqueletos aquí arriba, eh, Oli. Hay un esqueleto aquí, me lo marco el minimapa, eh. Pero igual ese no es de la oleada, ¿no? Claro, claro. Ese no es de la oleada, son zombies, creo, solo. A veces se quedan pillados en cuevas de abajo y todo. Soy una polla. Soy una polla. Ya estoy, Wade. Dale. Ten cuidado que el esqueleto ahí está más chetao que su puta madre, eh. ¿Cuál, cuál? Uno que está ahí arriba. Al lado del árbol. Mira, el que lleva… Pero ¿dónde está todo el mundo? Se han ido para allá, pero en realidad no hay bicho ni nada. ¿Has le dado? Se fueron para allá como a buscar la oleada. Sí, supongo. Vale, ya está. Dale. Ready. Perfecto. Se me está terminando el arco este, tío. Hay que repararlo, eh. Había Junki arriba, ¿no? En la… En la habitación de la pesca. A ver, aquí. Eh, Junki sí, Junki ahí lo darás casi. ¿No aparecen en las oleadas? Se nos bugueó en la tercera oleada. Se buguean un montón por las cuevas de abajo, tío, que a veces salen a tomar por culo. Claro. Estoy buscando, a ver. ¿Qué está pasando aquí? Hola, Karchez. Pues igual, si podéis spawnear más… La Karchezita. Y… ¿Cómo estás, amigo? Me dejaste plantado el otro día, eh. Sí, porque me estaba buscando la mitad del servidor tanicent. Permíteme que dudes si eran buenas o malas intenciones. Vale, por dios. ¿Por qué te buscan? ¿Quién te busca, Karchez? Eh… No, no, antes, antes. El otro día me estaban buscando unos hijos de puta. Ah, vale. Eh… A ver, que no voy a ir yo a pegarme con ellos, que me queda una vida. Ah, vale. Por una disculpación. Claro, vale. Es por chismesitos. Un zombi con voy… ¡Uh! Era Spring, Quality, Rubius… Ah, mala gente, eh. ¡Cuidao! ¡Cuidao, Ribor! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, que viene un creeper de la noche chetao, hijo de puta! Pensaba que era un eléctrico, coño, no me rayes. Joder, yo también, Karchez. Que explota y te revienta, eh. A ver, un creeper normal vale, pero un eléctrico, coño, nunca cojones. He quedado con Ribai para mí. Además, que pases miedo y que te salves, a que vayas de confío, como me pasó con el niño puñalón. Un creeper pequeño que te ciega es un problema, se te puede echar encima y… Eh… Eran seis pequeñitos. Vale, pues nada… Eh, mira, aquí está uno, ¿no? A ver. Con casco de… Está bajo tierra. Está bajo tierra. Sí, aquí, aquí. Aquí está, hijo de puta. Es que mira dónde se quedan. Claro, por las cuevas. Se spawnean de bajo cuevas y a la mierda. Me he caído, me he caído yo. Está atrapado, disparale. Todo bien, todo bien. Ahí está. ¡Muerto! Era como alguien se caía. Pero no ha bajado la oleada. Creo que era uno de la oleada. Si no, no te has sentido que tuviera… Me he cagao. Ese outfit. Salen con casco los zombies ahora, Oli. Muchas veces, de al azar, eh. No, claro, pero es que era casco de cuero y creo que eso era la oleada. No sé. ¿Lo habéis matado? Fin. Sí, este ha muerto. Pues no ha bajado la barbita, eh. Joder, pues no sé. ¿Qué pasa al pescar mil? No lo sé. No se pasa nada. Igual nos están dando un mensaje… Oye, ¿canto cactus para qué? Auron. Hola. Te has llevado mi bacalao, hijo de puta. Ábreme bien, porfa. Yo me acabo de conectar y me encuentro aquí a esta reunión de putas. No, pero es que hay una reunión… Sí soy. Sí soy, sí soy. ¿Qué pasa? Vale, vale, que viene la siguiente oleada. Espawnear aquí, espawnear aquí. Mucha la honra, eh, lo de puta. Espawnear aquí, cuidado. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, mira, que viene la puta cara. Hola, buenas. Qué guapos. ¡Ole, buenas! Hostia, no, hay como muchos bichos, ¿no? Los pescadores, ayúdanos a pelear, hombre. A ver, yo estoy pescando, a mí déjenme tranquilos. ¡Qué hacía, puta, chaval! ¡Mira qué locura! Sí, como te pillo uno… Hay muchos bichos ahí abajo, eh. Ayuda, por favor, que alguien abra. Yo estoy tranquilo. Vayan, vayan ustedes, yo estoy aquí bien. Eh… ¿Alguien me abre aquí? Voy, voy, voy. Te abro, te abro, te abro, te abro. A mí no hace falta que me abra, Fokus. Yo me quedo aquí tranquilito. Ah, bien, entonces… Yo sí, yo sí, yo aquí. A ese le da fuerte, eh. Ibai, mata uno al menos. Ese no me ha reventado. Joder, con la puta atracción, tío, qué asco. Vale, aprovechad los que nos traquean para disparar todos. Cuidado, hay una… Cuidado, hay una… Justo debajo de vosotros hay algo invisible tirando mierda, eh. Puta… ¡Este es gordo! Cuidado, eh. Cuidado, chico, cuidado. Tampoco le falta insultarle de esa manera, eh. ¡Aaah! ¡Hostia! Buah, chaval… ¿Hay uno ahí? Cuidado, cuidado. Hay uno de ocho, eh. ¡Focus, ábreme la casa! ¡Ábreme! ¡Hostias! Yo vengo a pescar y encuentro que tenemos… ¡No, no, no! ¡Aparte! ¡Esta Lucifer ahí! No, pero hombre, no me lo traigáis. Tengo aquí bajo el agua, tú. ¡No, no, no! ¡Esta Lucifer ahí! Toma, ya te he tirado. Aquí se está bien, ¿qué tal? Es un infernal rojo, ¿hola? ¿Cómo que rojo? No me jodas, estamos muertos. A los cariñosos son a brazos. ¿Cómo? Hay uno… ¡Ahí no! ¡Ahí no es rojo! ¡Hijo de puta! ¡Liberado al golem! ¡Me va a dar otra vez el cristal! ¡Liberado al golem! ¡Liberado al kraken! ¡Aquí, aquí! ¡Ese de aquí! ¡Vamos, golem! ¡Va a hacer puto trabajo! ¡Rojo, rojo! ¡Es raro! Nunca había visto ese nivel, Karchef. ¿Nunca lo has visto ahora? Pues ten cuidado, porque lo mismo te quema la casa. ¿Eh? Flipo. ¡Se te queman los cactus, Focus! ¡No jodas! ¿Para qué tantos cactus? No lo entiendo. Formar experiencia en el horno. Pero… Pero… Si quemas un cactus te das bien… ¿Esa técnica de pesca reversa, cómo funciona? Estás pescando debajo del agua, Ibai. ¡Eh! Se esquiva la casa. Cuida al infernal este, que no puedo matarlo. ¡Se esquiva la casa! Esto está reforzado, no te preocupes. Infernal y tanto, eh. Yo estoy atascado. ¿Ya no va el chat de bote o qué? Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Vamos, Reborn. A ver, a ver. Creo que Ibai no se lo escucha o no está hablando. Gracias, Jules. Fuerés 21 pesecitos. Hay un zombie infernal que te atrae y te ciega. Cuidado. Es rojo, es sí. Yo ese le pego a las ladazas. Ese es un tema. ¡Ah! Llevaos al golem. Arrende y llevaos. El golem mata, eh. Los bichos. Voy a dejar aquí mierda. Alguien abre, por favor. Están todos abajo, ¿no? No sé, no sé. Tengo caca, tío. ¿Por qué no salís? Yo sin he de idas tengo filo en casa, eh. ¿Quién tiene la llave? No tenemos llaves, estamos encerrados. Vale, es que es dorado de esos. ¿Pero quién tiene la llave por ir a esta puerta? Tiene que ser alguien de la casa. Ibai, Auron… Dale caña. A probar esta nueva técnica. Escucho un zombie por aquí. Eh… Le habrán pillado 100%, ¿no? No habéis matado al Dorao, ese, ¿no? No, al Infernal, no. Dorazo, no. Rojo, 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 sí. Rojo, color sangre. Peor todavía. ¿Hay más nivel que Infernal o ese es el máximo? Ese es el máximo, el rojo. Ah, vale. La pesca submarina está guapa, eh. Oye, ¿por qué se buguea el hielo? ¡Hostia, tú! ¡Hostia, los esqueletos magados! ¡Buyín, tengo una mala noticia! ¡Hijo de puta! Biyín, tengo una mala noticia. Creo que es posible que se haya quemado, porque había fuego justo donde hemos matado al bicho. ¿Ha muerto ya el perro ese? No, ¿qué va a morir? Está más chetao, el hijo de puta. ¿El rojo? El rojo lo había matado. No creo que lo hayan matado, ¿no? Eh… Aquí hay otro. El rojo estaba por aquí. Aquí hay otro. Tira a bolas de nieve, mira este. Tiene paso helado, el hijo de puta. Tira a bolas de nieve. No le veo, Rébor, ¿eh? ¡Mira! ¿Pero dónde está? ¡Pegale, le pegamos todos! ¿Qué me está tirando bolas de nieve, coño? ¿Está invisible o soy yo? Está invisible, el hijo de puta. Lleva cheto. No lo veo, tú. ¡Hijo de puta, ha tirado bolas de nieve! ¿Qué más, tío? ¿Estás tú aquí, Perrito? ¿Qué tal, Perrito? ¿Cómo estás? Me he quedado una vida jugándomelo aquí. He pescado con Ibai, que está ahí bajo el agua con una puerta. ¿Qué estás, cabrón? Hostia, ¿cuánto golem tú, golems? Pero ¿cómo te quemas de tan lejos, tío? Con el paso helado de los hijoputas, eh. Joder con la atracción, colega, de verdad. ¡Las armas! Me están atrayendo. ¡Coño! Estoy disparando, ¡dispara tú, hijo de puta! Parece que te cobran por las flechas. No, llevo infinidad, no me cobran. Además, llevo el anillo triple, hijo de puta. Estoy quemado, estoy quemado. No. Me ha quemado el bolico de puta. Queda poco ya, ¿no? Ese es ultra. ¡Ay, ay, ay, ay! Tiene Wither esa mierda, ¿eh? ¡Menteos al agua para dispararle! Su madre. Vale. Si le disparáis en el agua, goleada derrotada. Uuuuh. No me quiero más tirar la que venga ahora, tú. Reborn son cuatro o cinco. No, la vamos a cagar. ¡Hostia, detrás! ¡Corre! ¡Hostia, detrás! ¡Uuuuh! ¡Uuuuh! No me lo puedo creer. ¡Niño, es un niño! ¡Corre, Auron! ¡Corre! ¡Corre, que estás súper mamado! Bien, Fualagor. Tiene paso de lado el hijoputa. No me lo puedo creer. Es un premio que reparten en los Goya. Puta madre lo que hay ahí abajo, tú. Dime, dime. Dani, que no te la juegues, tío, que eres padre. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ay, qué jod... Hay un zombi enano por aquí. Ah, pero que sigue la oleada. No jodas. ¡Aaah! ¡Fuera de aquí, hijo de puta! ¿Qué pasa, Dani? ¿Un enano? Sí, tío. ¡Uh! Tengo fobia con los enanos estos apuñaladores, hijos de perra. ¿Por qué? ¿Muriste por uno o qué? Me mató, me puñaló uno en el cuello y me desangré, tío. Me pegó cuatro hits y me mandó la grona. Joder. Por cierto, Ibai, quieres que te enseñe algo guapo. ¡Uno más! Dime. ¿Y eso? Es el tridento de los cojones. ¡Pues todo lo que hay ahí! ¿Dónde está la gente? ¡Pues todo lo que hay ahí! ¡Yeah! ¡Mira! ¡Mira, Mbappé! ¡Mbappé, Mbappé! ¡Ah! ¡Voy a morir! ¡No quiero morir, por favor! ¡Me quedo una vida! ¡Abridme! No, hombre, a Mbappé. A Mbappé le haces eso. Abreme, por favor. ¿A Mbappé le haces eso? No te sigue nadie, ¿no? A Mbappé. Es un puto ultra… ¡Ay, Dios mío! Lo que acaba de pasar aquí. Pero vamos a ver. O sea, pedís oleadas y me dejáis vendido. Yo estaba contigo, pero me ha venido uno que se teletransportaba. Estoy haciendo una espada. Yo estoy aquí apoyándote sentimentalmente, Reborn. Reborn, Reborn, vamos contigo. Suena ahí fuera, tío. Vendiendo como un pescao. Mira, me viene un ultra superchetao. No jodas, no jodas. Encima es invisible, no lo veo. ¿No se le ve? Igual hay que activar pesca submarina, eh. Pesca submarina. ¡Abridme, por favor! ¡Abridme la puerta, por favor! Aquí, tranquilo. Espera, que me pongo del otro lado. ¿Me abre? ¡Ábreme, Ibai! Aquí, tranquilito. ¿Qué pasa, Tani? Ábreme, por favor. Pero… Tani Zen, ¿tienes un alga? Eh… Sí, ábreme. Pero ¿que te abra para dónde? ¿He entrado o salir? ¡Quiero entrar, ábreme! ¡Quiero entrar, tengo miedo! Voy, voy, te abro, te abro, te abro. Ánimo, Tani Zen. Ahí está, ahí está. Tampoco es pa' tanto. Esto… Ya aún quedan, eh. Grítalo, grítalo, Reina. ¿Vente pa' tanto? Perdón, vente pa' acá. Vente pa' acá. He entrado en pánico, lo siento. ¿Aca a dónde? Ay… Ay, Dios mío. Casi me mató. Un golem ultra de todos los colores. Muy relajado, la verdad. Muy relajado aquí. No, no. ¿Qué tal lo estás llorando? No sé, yo de puta madre. Nivel 32, voy chetao, protección contra el todo. Voy con un puto bicho, tío. Pero con un puto bicho, eh. ¡Los cachones! ¡Yo, yo, yo, yo! ¡Es este! ¡Es este el que me estaba dando! ¡Corre, corre! ¡Que no te mate, que no te mate! Hay un ultra. Hay un ultra karchez, eh. Está invisible, no se ve. Por eso estamos aquí tranquilos. Tu caña es la de la derecha, ¿verdad? Sí, la mía es la de la derecha. Voy a ayudarlo. ¿Tú qué tienes en la derecha? No salga, no salga. Escúchame, creo que con estas puertas, aquí… No, no salgáis. Eh… No se puede… No se pesca algo tocho. ¿O habéis pescado cosas tochas? Ah, no, pero da igual, da igual. Yo solo lo hago por llegar a mil y experiencia, eh. Ah, bueno. Pero donde te dan cosas tochas es en las recompensas. De pescador. Ah… Ahí sí que te dan. O sea, que aquí no has pescado nunca un libro, un arco ni nada, ¿no? Mucho, mucho. Ah, bueno, entonces sí. Sí, entonces… Open the door, please. Si habéis pescado libros y demás, está bien. Debe ir a encantar, eh. Es que es submarina. No sé qué encantar, es que lo tengo todo ya. ¿Qué tienes exactamente? Abridme, abridme, abridme. Todo protection 4, pero puedo añadir cositas a las botas. Métele… … agilidad acuática. No, agilidad acuática, caída de pluma y reparación. Aquí vas loco. ¿Tienes? ¿A uno? Sí. No, caída de pluma tengo, pero caída de pluma uno, tío. Ah… Bueno, pero sí, le meteré algo o lo que sea. Sí, por si acaso. Antes sabes lo que he pescado. Antes he pinchado un filo 5, tío. Qué buena persona. ¿Pilo 5 en la pesca? Pilo 5, tío. He pinchado y un protección 3, he pinchado también, reparación. Si pinchas un reparación, pásamelo, eh. Yo la caña la tengo, reparación y el pecho. Si tengo otro, te lo paso. Dale un golpecito. Es que a mí me falta meterle reparación. O sea, esto es de Diabon, tío. No, no, lo mío también es algo, eh. Tiene reparación para no perderla. Claro, la reparación cuesta nueve niveles, tío. ¿Qué es eso que estoy viendo por la ventana? Y muy chill, muy chill. Le pones reparación, le pones suerte marina 3 y atracción 3 y venga, a pescar, hombre. Tranquilidad. Yo si tengo atracción 3, suerte marina 2, creo que tengo 3. De hecho, yo shoto dos golos más, pero han muerto, creo. Ahí abajo… Aquí vaisito. Si encuentro una caña con suerte de marina 2, te la paso, coño. Chavales, arreglarlo arriba, porfa. Please, open the door, please. Esta casa es de locos. Chicos, ¿habéis completado la oleada? Sí, esta… ¡No, no, no, no! ¡Abre! ¡Corred, que está aquí en la puerta! ¡Entre, zona de pesca! ¡Uy! Voy a entrar aquí, que se teletransporta el hijo de puta. ¡Auron, corre! Buenas, tranqui. Pensé que era Ryobo, tú. Se puede pescar, eh. Hay un ultra y yo no voy a morir. No, no, no. Es que Auron, no, tío. Que no apetece. Que no apetece, tío. No vais a poder ir. A ver, abridme la puerta, voy a verlo. En casa de mi tío. No, no, al final. He empezado a venir y salido, tío. Esta es la puta guerra, lo dais fuera, chaval. ¿Cómo vais, chicos? ¿Por aquí? ¡Lluvia, lluvia, 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 lluvia! Abran, abran, abran. ¡Eh, abridme, abridme, abridme con la lluvia! Lo tengo yo, está conmigo. Rock, lluvia ácida, tíos. Es lluvia normal. Es lluvia normal, es lluvia normal, eh. Hostia. ¿Qué me está dando? Abrir, abridme, abridme. Es un colegio invisible, tíos. Hostia. No, voy a salir. El desembarco de Normandía, chaval. Hay que pegarle, tíos. Los de una vida entrad, chavales. Pero está bien, está cerrado, abridme. Para los de una vida, ¿segura? ¿Alguien tiene una puerta por ahí? En el cofre de la esquina hay garche. 821, Auron. Espera, tengo, tengo. Qué barbaridad. Igual cuando llegan 1000 me echas del server, puede ser. Buenas, macho. Buenas tardes. Buenas, Fokus. ¡Ah, que estáis todos ahí abajo! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! Abre la puerta, por favor. Abre la puerta, por favor. Abre la folla ahora. Comparte. ¿Qué es eso? Calma, calma, calma. Cuidado, eh. Calma, Kunde. Fokus, abre si puedes. Yo no soy racista, pero… Sí, sí, no, totalmente. De hecho… No, pero me gustaría verlas. Hostia, pero no son más experiencia. Me bajo. No es lo mismo. Falta un poco la barra, eh. Ah, ya está. Hay que aparecer de nuevo. Aquí está Folagor, tú. Qué barbaridad. ¿Qué pasa, Ibai, macho? No, es el cenizo que tenemos. Hola, buenas tardes. Mira abajo. Squilter igual Torten. Abre, abre, que quiero verte. Esto es la ventana. Esto es la ventana. Pero ¿qué hacéis? Estamos haciendo evoluciones. Estamos haciendo pesca submarina. Pesca submarina. Esca submarina. Es de alto riesgo, eh. Yo no vendría si no estáis experimentados, eh. ¿Os imagináis que ahora nos meten un ahogado aquí abajo? Un ahogado con cliente mega. Y si nos meten fuego activo, meto una enchufada al primero que vea. No, no, no. No, no, no. Ibai, paz, paz. Esa no es la filosofía. Esa ha metido… Estaba conmigo arriba. A ver qué es. Pero no estoy yo aquí, eh. Una pregunta, Ibai. ¿Cuántas horas has pasado aquí dentro? No, aquí muy pocas. Me tuve que tengo un waterdrop. Están ahí. Y luego… ¿Qué es esta barbaridad, tío? De ocho a dos y luego… ¿Qué es esta barbaridad? Media jornada, doce horas al día. ¿Tenéis un desencantador? No, esto es increíble. Aquí… Es que yo pierdo dónde está mi puta caña, tío. Vale, chavales. Arriba Joverbooking. Bajad al lago, tíos. Que no estoy pinchando nada. Sí. No distingo mi caña de las demás, tío. Es que no distingo la caña, tío. ¡Ah, es que me pongo la bolla! ¡No! ¡Está Warthortel! ¡Es que estoy la bolla, tú! ¿Se podría decir que esto es un tío Ibai? ¿Cuál es parar de hablar de Pokémon cuando estoy yo? ¡Todo el rato, Ibai, tío! ¡Qué pesao es! ¡La madre que le parió, coño! Esto sí que es el verdadero Minecraft extremo, chavales. Tiene razón, eh. ¡Qué pesao, tío! A ver, ha empezado Auron, Folagor, tío. No, yo no he dicho… Bueno, sí. ¡Me he citado bien, me he citado bien! La madre que me parió, coño. Ya basta con Folagor y chistes de Pikachus y mierdas, eh. Sí, tío, por favor. Es que salen solos, tío. ¿Pero de Vaporeon podemos hablar o no? Tío. Karchez, no sé. Vaporeon ya sabe para qué se utiliza. ¿Sabéis que Vaporeon…? A ver, señores. La economía va más. El país te va a la mierda. El país te va a la mierda. ¡Todo el papel! Mira. Otra vez, hijo de fe. Ibai la ha matao antes, no es por nada, eh. Muy mal de vista. Señores. Pesca extrema. Señores. ¿Qué opináis de la derecha y la izquierda? Ibar Centro. ¿Qué opináis? ¿Qué opináis? Joder, fue algo, tío. Me apetece hacer un top chiste de Pokémon, tío. Venga, tío. Camarero, la dolorosa, por favor. Depende, sí. Por favor, ¿quieres probar un yunk a ver si funciona? Tiramos ahí abajo. Ya sé que han ido salida. No, no. No te demes hacer. Como tienes un yunk, te cargas a uno, eh. Eh… Eh, 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 eh. ¡Uy! Los matas de una, eh. No es coña, eh. ¡Vamos a jugar! ¡Mbappé! Creo que eso en esta serie no era, eh. Oye, ¿el calamar este qué? El choca. Pero escúchame, ¿esto no era extremo? No sé mi pincho, tío. ¿Por qué te hundes aquí en la puerta? ¿Qué pasa? A veces te agachas. Estoy pescando. La puerta, coño. Dale. A James me voy a hundiar 10 minutos, porque no me viene ningún pez. Es que no sé cuál es mi pincho. ¿Qué pasa? No, madre mía. Es que me hundía al abrirla. ¿Me hundía? No sé. No estoy pichando. No estoy pescando una polla, qué barbaridad. Qué barbaridad. Ahora, por fin, coño. Voy pa' arrelo. ¿El ultra ya está? Eh, creo que sí, eh. Pero la oleada no está completada. Por aquí debe quedar alguna… ¿Vamos a completarla? Desde muy lejos. Es que no hay. Vale. Que derroquen al último bot. Mira, a Mina, no sé. Progresa un poco. Voy a ir para arriba. Debe estar por aquí. A ver, ¿te puedo ayudar? Arriba como que se está más relajado. Es que acabo de guardarme todas las armaduras que he conseguido para mi equipo, ¿sabes? Para Elisa, para… Es que está arriba pinchando. Pero bueno. Yo creo que puedas ayudar, eh. Con lo que sea. No, yo decía de ver si cae un drop o hacer algo, ya que se ha bokeado. No, no. Si cae el drop, vamos de una, eh. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. ¿Me abres? Sí. Voy a buscar un poquito. Una pregunta. ¿Qué coño hacen los de las oleadas? ¿Qué da? No va a ser, la verdad. Ha priorizado como 20 niveles. Sí, sí. Oleada derrotada. Qué grandes. Venga, chavales. A trabajar. A trabajar. A trabajar. A trabajar. Aléjate. En casa no, tío. Aléjate. ¿Alguien puede abrir? Seguimos las armas. Hostia, la puta madre. Ibai, venga, a pelear, coño. Deja de pescar, hostia. Ibai, ¿nos puedes abrir? ¿Qué pasa? Venga, a pelear. Deja de pescar, cojones. Aquí. A pelear. Último. Venga, coño, con dos cojones. Venga, 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 venga. Venga, 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 venga. ¡Hijos de puta! ¿Está bien? ¡Hostias! ¡Qué cabrón! ¡Ah! ¡No, mejor no! ¡Volvamos! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vale, vale, vale. Encima lloviendo. Ahora no se van a quemar, hijos de puta. Tanicen. Dime. ¿Dónde estás encerrado? ¿Dónde estás encerrado? Vale, estoy aquí abajo. ¿Cómo ha hecho eso? Ah, por ahí. Pero bueno, pero bueno. A ver, tú, Poseidón. Jijiji. Vuelve aquí, Poseidón. Escúchame. ¿Tienes conductividad? Sí, sí. No, conductividad no. Tengo lo otro. ¿Y pa' lanzar rayos? Sí, sí, no, sí. Yo estoy viendo. ¡Ah, Ibai, Ibai, Ibai! Ven, ven, ven. Me enseño algo. Esto es la polla. ¿Dónde está? ¿Dentro? Mira, Poseidón. Mira, Poseidón. Intenta seguir. Te va a enseñar a evitar una oleada. Es un puto. Hostia, tío. ¿Cómo tiene eso? ¿Cómo lo ha hecho? El… Es tridente, Ibai. Pero ¿cómo lo ha conseguido, tío? ¡Corre, Folagor! ¡Corre, Folagor! Te lo dropea a un ahogado. ¡Buf! Te lo dropea a un ahogado, lo consigues y va volando a los sitios. Si está lloviendo. Literalmente va volando. Corre, corre pa'lante. ¡Eh! Tío, lloviendo es una putada, porque no se queman. No puedo. ¿Dónde? ¡Fuera, detrás! ¡Fuera, detrás! No veo nada y no puedo hacer nada. Me voy a morir aquí. No, no, no. Ven pa'quí, ven pa'quí. Pa' otro lado. Dan experiencia, eh. Ahora te veo, hijo de la gran puta. Ay, ¿quién me está pegando, tío? No, 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 no. No, 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 no. Tú no me estás pegando. ¡Ay, que me pega, tío! ¡Me dejaré tirar bolas de nieve, hijos de puta! ¡Que no, que no, que no! ¡Que es el esqueleto este de mierda! ¡Ah! ¡Está chetao! ¡Ah! Vale, vale, vale. Echaré una mano a Bin. ¡Ah! ¡Hijo de puta! Bin, escúchame, tened cuidado, que hay un enano… Bin, no te quita vía casi, ¿no? No, es que el problema es que vivo en un campo de LSD, o sea, no veo nada, me está tirando y no puedo jafarme, ¿sabes? Hostia, tú, vaya chetao con el que se está pegando Bin, tío. Hay un enano tirándome bolas de nieve, ¡qué pesao! Sí, sí, sí. ¡Cuidado, hay un enano loco, eh! ¡Madre mía! Estaba con mi puta madre. Increíble, tío. Tani, no tendrías por casualidad un yunke encima, ¿no? ¿Qué va, tío? El típico yunke que lleva en el bolsillo. El típico yunke portátil. ¿Qué te lo puedes llevar ahí en el bolsillo de la chaquera? Era este hijo de puta. No, pero hay Brave, aquí abajo hay uno. ¡No! ¡Pregala del árbol karchez y le pegamos desde aquí arriba! ¡Chufarla, coño! Vale, ya murió. Nada, era para que lo moveras a un lado. Desde aquí se le va bien. ¡Altura, como en el Fortnite! Tiene flechas. Bueno, Fortnite. Pasa que mi arco se rompe, tío. Tiene flechas infinitas, pero se rompe. Uf, hace falta reparación. No puedes combinar infinidad y reparación. Es verdad. El mío tiene infinidad, pero no tiene reparación, claro. Me queda delgado. Yo estoy igual. Me queda nada. Un pelo de un calvo. ¿Cuánto cuesta reparar? ¿Nueve niveles? Depende de lo gastado que esté. Pero si tiene irrompibilidad e infinidad, es renta. Prepararlo. Sí, el mío tiene infinidad, irrompibilidad, fuego y poder cuatro. O sea, va a volar. Tiene parte… Ah, poder cuatro. ¿En qué parte? Cuida el pequeño. Sí, sí. La página 50. Madre mía, tío. Fumando porros aquí abajo. Pero ¿eso qué es, tío? The Walking Dead. Hostia, pero… Escucha. ¿Esta es la última, oleada? Eh, sí. No sé cuántas tiene. Cinco, dijo Reborn. Cuidao, cuidao. Cuidao, cuidao. Sí, esta es la última. Uno con mochilita y todo. Viene de excursión el hijo de la gran puta. Hay uno chetado, eh. No, 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 no. ¿Te te lo pongo la cabeza? ¿Cómo corre este? No, no, no. Tu puta. Bien. Qué… Ramad está rotísimo, tío. Que no, Lisa. Que no. A ver, Focus, ¿me abráis? A ver… Ryovo, Ryovo. ¿Qué estás? Voy a bajar, voy a bajar. Venga. Pelea, Ryovo, coño. Estoy peleando. ¿Creéis que le puedo robar al tío que tiene la mochila? ¡Dios mío! Si la dropea, sí. Si la dropea, sí. Pero no la ha dropeado. Preocúpate en no morir, Colabor. Hay uno tocho, eh. Sí, vamos a darle. Necesito poder. Mira, cómo se nota el empuje de la puta espada del Reborn, chaval. ¿Te sobra poder de…? ¡Fuere, hijo de puta! Ahí está. Nice, nice, nice. Pero queda… Mira lo que queda todavía. La madre… Estamos a la mitad. Una buena reunión. Joder, chaval. Hay una reunión de hijos de puta. Es Karchez que me ha cocido el agro con el tridente. ¿Quién está volando así? ¡El Karchez! ¡Madre, Karchez! ¡Moder, Karchez! ¡Karchez, Karchez! ¡Qué haces, Karchez! ¡Qué haces, Karchez! Los has revolucionado. No hay ninguno, tú, de chetao, eh. No hay ningún chetao. Pero me han pillado el agro a mí, ¿no? Me tienen que pillar así el agro. Igual no, eh. Pues no merece la pena, entonces, hacer eso. ¡Uy, flechitas! Sí, pero le has asestado una hostia como a 20 de ellos, eh. Sí, pero no hace mucho daño. No hace mucho daño. Vale, va muriendo. ¡Vamos, vamos! Me estoy comiendo toda la puta atracción. ¡Sí, se puede! ¡Sí, se puede! No para, tío. No para. Hay uno chetao, ¿no? ¿No? Sí, hay uno… Un dorao. ¡Ultracharding, strength, no sé qué! Sí, atrae, eh. Cuidado que se atrae. ¿Te jala del pelo? Sí, sí que me jala, eh. Me jala del pelo, ¿no? Me está jalando. ¡Que me jala, que me jala! Cuidado. A por culo. El puto Focus está ahí arriba y dice ¿quién es estar ahí abajo? Vamos. No, pero no vienen los hijos de puta, eh. ¡Un ultra, un ultra! Es el de antes, ¿no? En todo el miollo. Es una armadura de oro, hijos de puta. Aquí el dorado es tocho, ¿no? A por culo. Joder, no, pero sueltan experiencia, eh, los cabrones. Joder. Sí, sí, sueltan. Joder. ¿Lag? Lagazo, ¿no? Lagazo, lagazo, sí. Lagazo, lagazo, sí, sí. Lagazo, lagazo. Pensaba que era mío. A ver, voy a hacer otra vez eso para atraerle, si queréis. Me cago en la madre que me parió. Sí, yo me lo traería, Karchi, un poco. Vamos. Qué susto, malajo. Cuidado. Sí. Vamos a ver. ¿Quién es el que atrae, tío? Uno que está ahí en el medio del meollo, un dorado. Es el dorado, nada. Creo que sí, que es el dorado. Pau. Pesao, tío. Joder, más yo creo que los que ciegan, tío. Los que ciegan y los que te traen son unos hijoputas que flipas. Cuidado, uno quema. Tía, el ultra está aquí. Aguin, su madre, que me parió. Me tiene a mi tarjeteao. Me tiene a mi tarjeteao, hijo de puta. A mí me tiene puesto lentitud, el hijoputa. Y el otro preocupa por los putos cactus, tío. Y el otro preocupa por los cactus. El otro por los cactus. ¿Tú te crees, tío? Pues me ha reventao un par de cactus. Vale, vale, ya queda poco, eh. Dale, lo hacemos, va. Pues me ha quitado un par de cactus. La verdad. Pero no que me ha roto un cactus, este hijoputa. ¡Hostia, lo que hay aquí, tú! ¡Menuda piscina! Estamos dando, estamos dando. Son de aquí abajo, ¿no? Ya muere, ya muere, ya muere, ya muere. Vale, ok. ¿Dónde está el ultra? Abajo, creo. En el agua hay. Sí, está aquí el chetao. En el agua hay varios. Los reventamos, ¿no? Son ahogados. ¿Dónde está? Ah, ese queda. ¿Queda ese solo? Me cago en sus madres, qué susto, qué susto. Se me ha ppeado la cara, tú. Madre mía, está esto congelado. Pensaba que me moría. Lo tienes debajo, lo tienes debajo. Dios. Está ahí, cuidado, Reborn. ¿Dónde el coño está? Está aquí, en esta esquina. Ahí, míralo. Hostias, hostias, hostias. ¿Qué hace? Tepearse y meter veneno, sí. Se tepea el cabrón. Ah, Wither, vale. Sí, mete efecto Wither. Hostias. No te digo. Es un hijo de puta, eh. ¿A quién se ha tepeao? Está muy chetao, eh. Seba, se ha tepeao a mí. Ten cuidado, Garchez, que eso mete que flipas. Ah, que va, si no pega. Ah, pero pega flechas solo, ¿no? Claro, es esqueleto, no pega melee. Uf. No lo hacemos, ¿no? Está desapareciendo el… Es que se va para atrás, el hijo de puta. Tienes empuje en la espada, ¿no? ¿Qué coño? No tengo nada. ¿No tienes empuje? Qué raro, tío. Tengo filo, cabrón. Me ha pegado a mí, eh. Se te pega aquí. Te pego a la izquierda, izquierda. Y lateral, y en lateral… Es el único que queda, ¿no? Sí. Sí, solo queda ese. Sí, solo queda uno y ya está. Sí, solo queda uno y ya está. Tiene vida de cojones el hijo de puta. ¿Quién coño tiene tanto empuje, tú? Yo, yo tengo empuje. Empuje cuatro, ¿no? Aquí le reventamos ya. Vamos, ¿no? Mira. Se ha atrevedado. Ha salido otro, eh. No me lo puedo creer. Tío, sal del agua, hijo de puta. Déjale que se ahogue, que se ahogue. No, no, el hijo de la gran puta. Puta madre. Mira aquí, cabrón. Toma por culo, cojones. ¡Oder, coño! Me he pesado, eh. ¿Quién queda? Este solo, ¿no? Ahí habrá pegado protección para proyectiles. Tu puta madre. ¡Vamooo! 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 Pues si dropea, eh. Si dropea experiencia esto. Treinta y cuatro niveles. Sí. Tengo una bolsita que es recompensa de ejército de lo muerto. Sí. Y tela andrajosa, ¿qué cona es eso? ¡Vale! Eso es pa' hacer hilo. Eso es pa' hacer hilo eso. Y también tienes como un estandarte que está muy guapo, eh. Pero como si solo nos lo dió, nos quitábamos cerca, ¿no? ¿O qué? Sí, niveles. Porque no se lo dió tú. Chicos, no has visto lo que había delante. ¿Cómo? ¿A mí no me han dado miedo? Pero ¿porque tú te has pirado, cabrón? Es que me he mirado a matar a uno de los bichos que había. A ver, ¿qué bicho era? Eh… ¿Un zombi? ¡Ibai, estás a salvo! ¡Un solo zombi! O sea, un mini zombi, 1UP, pequeño hijo de la puta que te da mociones de… Y te da una bolsa, eh. Era de oro. Sí, da una bolsa. ¿En la bolsa esa que te da? Pero no la abráis con el inventario lleno, que si no perdí las cosas. ¿Ah, sí? Es verdad, sí. Tome, tomo en casa tranquilamente. Toma, tomo en casa. Un unboxing de Cromos de… ¿Pero qué? ¿De oro? ¡Claro, claro! Es que… ¡Claro, no habéis… Lo he matado por mis huevos, te lo juro, eh. Al bicho de mierda. El enano, el enano. 15 minutos dándole de ostra. A mí me ha dado… Sí, ya hemos ganado. Me ha dejado… ¿No se ha dado la experiencia o qué? Mira, por haberme apartado no me la ha dado. ¡Cosa! Ya. Me ha dado seis niveles al terminar la oleada. Me reventaron. Sí, del 24 al 30. Pues imagínate. A mí no me han dado recompensa, porque me ha alejado. ¿Alguien quiere un libro de Agilidad de Cuántica 3? Creo que no se han acabado las oleadas. ¿Alguien lo quiere? ¿Alguien quiere un libro de Agilidad de Cuántica 3? Sí, mira… Se acabó. ¿O la dio a vosotros? Sí. Yo por ir a buscarte he perdido la experiencia. Menuda, como una hippie de mierda hay aquí, coño. Pero yo creo que fue porque el último que matamos fue ese ahí abajo, en el hielo. Y como vosotros estabais… Yo solo te digo que… Oli, nos merecíamos 20 000 de experiencia, por lo que acabamos de pasar. Madre mía. ¿Cómo que, madre mía? Tú no estabas, ¿qué? Es lo que es. Ese zombi me mató ayer, o sea… Eh, no, el chiquito ultra. Joder, ya estás colado. Pero ese era grande, el mío. Me he colado. La tortuga esa de tu nombre. Ibai, ¿qué nivel tenías tú, Ibai? ¿Sí? 35, pero he un captado. Eh, aquí faltaría un drop, ¿no? ¿Para que mováis el culo, hijos de puta? Yo un drop y me voy, eh. Que hoy parece ser que alguien quiere que muera, madre mía. Sí, por favor, que hacéis un drop. Oye, Villín, tú tienes una afrona en el culo, eh. Yo de hecho pondría dos. Yo no sé, es que tienes una afrona en el culo. No sé cómo te has librao del enano ese, hijo de puta. No, no, eh… Bueno, gracias a Oli, que me ayudaba un poco. Eh… Estaba el bicho obsesionado, sabe, es único, no me dejaba ni empat. Y que tenía tres Enderpearls y me fría todo el culo. No, yo estaba muerto. Tengo que preparar toda la armadura, la tengo rotísima. Tengo fobia a los bichos chiquitines. No, no, ese era insoportable. Te cegaba, te envenenaba todo el rato… Me lanzaba por los pies. Hasta en el agua. Vale, no problema. Para ver qué encantamientos puedo pillar. A ver, hay frascos de experiencia aquí dentro, eh. No, 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 no. Dime. La gente se pinchaba, se mataba… ¿Alguien quiere Agilidad Acuática 3? ¿Alguien lo quiere? Lo regalo. Agilidad Acuática 3. Agilidad Acuática 3. Agilidad Acuática 3. Nadas más rápido del ojo de agua. ¿Quieres perdición de los artrópodos? Tengo la máxima, la espada. Tengo cuatro. Ah, bueno. Toma, la espada de arriba y la otra. Gracias. Hostia, puta. ¿Alguien quiere un libro de Agilidad Acuática 3? ¿Holi? No. ¿Eso qué hace? Estoy bien. Te hace nadar más rápido, creo, si no me equivoco. Eh, pues yo. Thank you. Toma. Toma, mi rey. Bueno, está cerrado. Es que no da rápido también, ¿no? Squirtle, ¿no? Con Blastoise. No, Michael Phelps. Michael Phelps, ¿por? Con diamantes y esto. Michael Phelps ahora creo que no nada mucho. Aquí está en el culo. Qué carajo, Michael Phelps, macho. Está guapa la base de esto. Y esas botas son un poco mierda. Ay, ¿no queda Junke, tú? Se ha roto. Me han jodido. Se ha roto, me lo habéis roto, chicos. Me siento como cuando venís de fiesta a mi casa y no recogéis las bolsas un poco, eh, tío. ¿Cómo es jodido los muertos? ¿Cuántos sitios te da? ¿Cuántos sitios te da? ¿Puedo dejar libres? Eh… Los putos perros de Focus no paran de ladrar. Ponte a las de P3. Me parto la valla. Vienes a mi casa y te quejan los perros. Son pesadísimos, tío, tus putos perros. A ver, ladrar no paran de ladrar, pero lo entiendo. Yo también tengo una comuna hippie de perros. Chavales, piéate esto, tú. No sé qué es, tío. También es buena para nada. Son libros, ¿qué? Pero para llevarlo en el pico, ¿no? Toma. Oh, eso está bueno. No, está mal. Dios, cabrón. Es para pillar bloques sin que se rompan, por ejemplo. Un diamante le pillas con toque de seda y te da la mena. Te la puedes llevar para alguien que tenga fortuna, por ejemplo. Si no, no es un suelo de mierda, Ibai. ¿Alguien tiene atracción? Te ha caído la caña encantada, Ibai. No, la caña la tengo. Esa es una que me ha tocado. Es una que tiene atracción. Claro. Podéis pillarla, si queréis. En la armadura. A ver, las gremas… Toma, toma, toma. Aquí tienes P3. Es pillar las cecitas, si queréis, tío. ¿Alguien tiene eficiencia 4 o eficiencia 5? No. Yo 4. Yo estoy buscando atracción. A ver. Ahí había una caña con atracción, dos. Puedes mezclarlo con tu caña, ¿eh? Sí, eso mezclarlo, chavales. En el suelo, al lado de Ibai, pero creo que ya ha desaparecido. Sí. Puede ser que haya desaparecido. Si pesco una, te la paso, tú. Venga, perfecto. Es enchan de botas, yo lo tengo. Es que yo no tengo reparación. No, Mbappé, loco. No, pero Mbappé ¿por qué, cabrón? Es que ya me han salido 3 Mbappé. Pero en el mar se pillan más cosas, ¿eh? Bueno, pues se disfruta con él. Le dices oye, vente al PSG y tal. Vente al PSG otra vez. O sea, otra vez al PSG. ¿No se supone que Mbappé ha dicho que no va a renovar este año? Que no está cómodo. Pero no, es el Messi. Mbappé tiene, por tanto, ha estado en el 25. No, no. Pero tiene contrato para poder venderlo mucho más caro este año, coño. Yo confío. Yo confío. Tranquilo. Está Ripple. Sí, 100 % que va al Madrid. Vamos, segurísimo. Vamos, a ver. Es que no tengo niveles. Pasa, pasa. Ya te va a arreglo, ven. Hermano, no pesco nada bueno aquí, Ibai. ¿Qué coño es esto? Confía, hombre, confía. Esto es para experiencia, Karcher. Es que ya tenemos ahí. Dame un segundo. No, hombre. ¿No hay Junker? Le da esta mierda del libro. Agilidad Aquática 3. Ahora. Vámonos, nuevamente. Mucha manzanita, poco oro. Pero sí, hay un montón de pepitas aquí, Auron. Toma, Junker. Para hacer oro y de toro. Y ya se ha acabado. Se ha tirado el PvP. Si necesitáis pepitas o necesitáis oro, hay un cojón, ¿eh? Sí. ¿Aquí hay Junker? No, no. No, está fuera. ¡Ufío! ¿Pinchó una manzanita de oro? ¿Por qué no se hace de día y hay un drop? No hay Junker, pero con la cantidad de hierro que tenemos, podemos hacer uno. Eran pepitas de oro. ¿Seguro? Sí, sí. Tenemos un cojón de hierro en pepitas. ¿A dónde está el asunto? Ibai, haz un Junker, si tienes hierro. O pasa el hierro. Combina dos libros, mejor. Lo tengo a mi pie, tío. El tipo congelado. Es un pepita, ¿no tienes tronchos normales? No, no, pero pilla las pepitas y junta la zola. A ver, espera. Pero necesitas bastante. Creo que no va a dar. Claro, es que son muchos. O sea, yo tengo que dejar… Yo te puedo dejar 14 de estos, pero te haces un bloque y poco más. ¿Cuánto cuesta? Necesitamos farmear enderpearls. Eh… Oye, voy a hacer un Junker. 11 niveles. Eh, Biyin, ya hay un Junker aquí, eh. ¿Dónde, dónde? Aquí, mira, donde está Focus tienes uno. Ah, perfecto. Ya está, hay uno. Puto. A ver, eh… ¿Qué prefieres? ¡Yuuu! ¡Drop, drop! ¡Hola! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Abran, abran, abran! ¡Hola! ¡Abran, abran, 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 abran! ¡Hola! ¡Aksozter, deja de hacer eso, hombre! ¡Hola! Yo no puedo abrir, hombre. ¡Quítame la piedra esa protegida, Aksoster, hijoputa! ¡Abran, abran, abran! ¡Abran, abran, abran! ¡Adiós, chaval! ¡Basta lo guapo, eh! Venga, a ver, te Ibai, vamos al drop. Oye, abre la recompensa del pescador. No puedo volver a mi casa, tío. ¡Abran, abran, abran, abran! ¡Me estoy saludando! ¡Dime hola y ya está! ¡Y me callo! ¡Hola, hola, hola, basta! ¡Ya está! Ya me caí. Guay. Os abro, eh. Thank you, thank you. Está a 700 metros, eh. Voy pa allá, voy pa allá. ¿Dónde estábamos? Sigo a Reborn. Voy. Yo tengo el inventario lleno, eh. Ibai, ¿me puedes abrir que yo me quedo aquí, por favor? ¿O barrio dos? ¿Lag? Ibaixito. No, no, no hay lag. ¡Uy! ¿Qué pasa, Tani? ¿Me abres que yo me quedo aquí, por favor? Porque no quiero ir a mi casa ahora que es de noche, me van a matar. Es que la mía con la tuya… Un saludo, estoy rellando con la caña. ¿Queréis vendas? Yo de noche no voy a casa, hasta que no lo tiene el drop. Tengo vendas normales, si quieres. Me quedo aquí pescando más a gusto que en brazos. Es que acabo de hacer un montón. Ah, no, no, tengo, tengo. Es que yo no voy de noche, tío. Ya me reventaron de noche dos veces. Entra, entra, Tani. Gracias. A mirar de lejos. A mirar de lejos. Yo me quedo aquí pescando más a gusto que en brazos, chaval. ¿Nos vamos ya o qué? Espera, que habrá un montón de pie ahí. Ah, vale, gracias. Perfecto. Estoy tirando un montón de mierda aquí, eh. Cosita. Oye, hay que hacer gas y todo, eh. Espera, que te haga un full de armadura. Espera, que… Vale, pues me voy al baño, tío. Ahí, con los cojones. ¿Estamos esperando? Te defiendo, te defiendo. Pues nada. Bueno, vamos. Tira de pesca, normal y corriente. A la tarea, no. Pero venid. ¿Por qué no venís? Porque a mí me queda una vida, Zola, hijo. Y a mí también, coño. ¿Qué pasa? Es que yo tengo… ¿Para qué la vida, Tani? Tío, pero en la vida, vete… Necesitas algo de… Ambos, ¿sabes? Me quiero mezclar. Coño, te pones de lejos y ves… No voy ni a mi casa de noche, imagínate. La vida es una… Dale, Tani, va, que yo tengo una vida y tengo otra tachera que tú. Venga, vamos. Con dos cojones todos, Andro. Con dos huevos. Va, venga, va. Venga, vamos, vamos. ¿En serio vas a ir, Tani? ¿Qué joder? Auronplay paga 100 subs a quien vaya al drop, vamos. Con dos huevos. Auronplay da 100 subs a quien vaya al drop, vamos. Hija de puta. Pues me voy a arruinar. Ahí voy, ahí voy, ahí voy. Vamos. Me quedo un underpell solo. Qué tristeza de vida. Vamos, vamos, vamos. Yo tengo cuatro. ¿No salen Slenderman de estos? No, Slenderman. No lo salen, Antonio. Voy, voy, voy. ¿En el minimapa? Lo tengo yo, 600 metros, chavales. Ahí, pa allá. Vamos, vamos. ¿Está cerca de mi casa? De puta madre, no voy solo. ¿Está cerquita de tu casa? No sé. Bueno, Braves… Sí, por ahí. ¡Ah, ah, ah! ¡Un zombi enano! ¡Un zombi enano que hay en la madre! ¡Hostias! Tiene traumas, Tani, Tani. Yo también los tendría. ¡Hijo de la grandísima puta! ¡Hijo de puta! ¡Que viene, que viene, que viene! ¡Ah! Los de puta es que están duros encima. Putos enanos de mierda, tío. Sí, sí. Mira, Reborn está de FK y como le venga algo y lo mate… Es verdad, que se fue a negar. Ya viene, ya viene. ¿No te quedabas tú vigilándole, Folawr? Que te he escuchado, ¿eh? ¿El qué, perdón? Dijiste tú y yo te protejo. ¿Te has ido? Sí, a Reborn sí. Pero lo he dejado ahí. Además, tranquilo… Y como lo que se queda ahí… Creeper a la derecha. Auron, te viene el Creeper. Yo llevo dos espadas diferentes. Una para matar a zombies y otra a arañas. Cuidao que no chupe, eh. Sí, sí, a mí me mató, eh. Ya, lo he visto, tío. He visto el Creeper la polla, eh. Tremendo, tío, la verdad, joder. Creeper de las nieves. Menos mal que eso no hacía nada, tú. Ahí, ahí, dale, dale. Empújalo, empújalo. Es donde estoy yendo, eh. Vale, pues te sigo. Hostia, lo que hay aquí a la izquierda, chaval. Pero no os entretengáis, Cove. No pasa nada. No vais a flipar, eh. A salir de ahí. Bueno, y el drop va a ser un escándalo también. Por eso, por eso. Preparaos. Y un drop. Me voy a meter bajo tierra. Porque se ve que el anterior fue terrible. Dime, Auron. El anterior, por lo que he visto, ha habido un dragón, ¿no? O algo así. Eso decías que había un dragón y todo. Una gárgola, creo. Yo es que llegué tarde y ya… Hostia, lo que hay aquí arriba, tú. Cuidado con subir. Me vas a empujar, tío. Dani, tú y yo juntitos, cuando aliviemos nos metemos un boquete. No sé, tengo un mal presentimiento, tío. Yo también, creo que voy a morir. No digáis eso, tío. Yo voy a perder una vida hoy, como Sara me llamo y ya te lo digo. No digáis eso, que lloro, eh. Como pierdo una vida, lloro. Voy a morir. El que pierda una vida, yo me echo a llorar. No, no, yo lloro de verdad, eh. Cuidado en la derecha, no miréis, eh. Al hop. No move, no move. Hoy es mi día de morir. No move, no move. Presintiendo eso todo el día. Pero, Beyin, tú tienes dos, ¿no? Sí, pero es que hoy he usado tres veces… Pues ya está. … la muerte el día de hoy. Tres veces… ¡No, he mirado al Enderman, he mirado al Enderman! La TTP. ¿Dónde está? No lo veo. El Enderman, tío. Cuidado, aquí nos enterramos, eh. Aquí nos enterramos, eh. El bosque, el bosque. Yo me voy. Le tengo aquí, le tengo aquí. Estoy sangrando. ¡No! ¡Uh! Cuidado, tío. Me cago en su puta madre, que me muero. Buah, es que no… No veo nada. No veo nada. ¿Quién me ha cegao? ¡Un creeper, un creeper, un creeper mamado! No jodas, no jodas. No, creeper no, creeper no. ¡Cuidado! A ver, a ver, a ver. Tío, de verdad, yo estoy flipando, tío. Atrás, 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 atrás. ¿Ahí? Abre, vente conmigo. Vale, pasa. ¡Ribor, no te vayas sin mí! Vale. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Estoy aquí. Lo dejes solo, por favor. Vente, Tari, vente. Vente pa'cá, no te rayes. Esto no era un extremo. Vente pa'cún, tío. Esto no era un extremo. Ilusionista a la derecha, hijo de puta. Tengo mi casa a 900 metros, tú. Tengo que decirle a Nexus que haga claraboyas de seguridad para bajar a la mina rápido y coger el túnel que tenemos hecho bajo tierra, tío. Claraboyas de seguridad. Hostia puta. A ver, ¿está por aquí el tropo o qué? ¿Un Enderman? En verdad, tenía que matar al Enderman, ¿eh? Tendría que estar por aquí, ¿no? Acabo de triunfar. Me ha dado siete Enderpearls. Me ha dado siete Enderpearls. ¡Ja, ja, ja, ja! Ser ahí. No se ve mucho movimiento, eh. Estoy mirando. Acabo de triunfar. Me ha dado el Ender siete Enderpearls, chaval. He puesto Corsa Prox. Como siete. Sí, con el botín tres, me ha dado siete Enderpearls, chaval. Y pa. Puede estar por aquí. 1756… Entonces, por aquí, es por aquí. A lo mejor es bajo tierra, ¿no? Bueno, sí, ¿eh? Yo no hago nada en el mapa, ¿sí? Ya. Bueno, este es la puta nieve, ¿no? Hostias. Hay otro Ender por aquí. Renovando que es Gerundio. Muchísimas gracias, David Nece, por esa sub. Thank you. Flipo. Flipo. Y viene a por mí. Es en el pozo ese, tío. Yo creo que ya están ahí, ¿eh? Hostia putas en este pozo. Me cago en mi puta madre. Ay, ya… Dan ganas de fumarse siete porros, ¿eh? ¿No queda nada? ¿Ya habéis looteado? Uy, escucho una araña. No, no, que exista eso todo sin lootear, ¿no? ¿Ya habéis looteado? No, no, que hay un montón de bichos aquí abajo. Ah, yo lo luteo Corco, tío, no me puedo. Corco ya lo luteado, ¿no? ¿Qué dices, hermano? Sí, siempre a ti. No, puede ser. Pero es una puta rumba este pavo. Es una aspiradora el cabrón. Vamos. ¿Eh? ¿Volvemos, no? Sí, sí, dale, dale. Bueno, pues vámonos. Ok. Espera, no. Parece ser que no está looteado, ¿eh? Vale, pero es que tenemos… Mirad lo que tenemos aquí debajo, amigos. Ahí abajo, ¿eh? Está Corco, está Corco. Está Corco en modo aspirador. Míralo, míralo, míralo. No, no jodas. Hola, Tani y 5 y 5. Uh, está en problemas, ¿eh? Está en problemas. Lo va a ayudar Rita por aspirador. No va a morir, no va a morir. No rayéis. Acá tiene un enderpearl. Ah, sí, tiene un montón de lanzamientos de noche y de todo. Hay arañas de cueva y todo, tío. Vente, vente. Cuidado, Ribor, que hay uno mamao ahí, eh. Cuidado, que hay uno mamao. Sí, tranqui. Oh, bueno. ¿Y los demás? ¿Y los demás qué estáis haciendo? ¿Toro está Corco? No, Corco subió ya, eh. Tampoco está abajo. Están allá arriba estos, míralos. ¿En dónde? Allá arriba, al frente. Ah, ya. Guau, guau, guau. No, seguiría con enderpearls, creo yo, eh. Claro, lo mataba un poco, ¿eh? Pero no lo tomo. Sí, 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 sí. Es muy difícil coger las cosas. Y posiblemente mataría a la gente que tuviera Navidad sin problema. Yo creo que este tiene 100 noches de estas, eh. Cuidado. No, sí, sí. A mí me regaló el otro día uno, o sea, le sobra. Estoy flipando, tío. Guau. Si vas regalando eso, que le sobra. Es como una aspiradora secotech. Sí, sí, sí. Es como una aspiradora secotech, tú. Un rumba, tú. Un rumba, tío. Su puta madre. Pues nada, tío, yo qué sé. Pues nada. Pues nos ha pasillado. A esperar el siguiente. Vamos a pescar, ¿no? Ha pescado de nuevo. Yo voy a pescar donde tú, creo. Sí, sí, tengo una zona de pesca aquí, cojonuda. Pero yo me espero que voy a echar de mí, tío. ¿Ya lo he luchado? No, no está luchado. A ver, si nos dicen eso es porque falta algo. Claro, claro. O sea, nos lo están diciendo. Pero igual ha dejado cuatro vendas. Sí, pero yo no bajo ahí tampoco. Con un cofre de mierda vale la pena. Yo no bajo ahí, tío. Yo no bajo ahí, de coña, tú. Lo otro seguro que no está, eh. Están spawneando bichos ahí abajo, pero como si hubiera un mañana. Yo he matado a la gárgola, que había como un dragón, no sé si lo habéis visto. Sí, era grande, sí. A lo mejor debajo, ¿no? Yo no bajo ni de coña, tú. Vamos. Mira, ahí está Corco, ahí está Corco. Ahí está Corco, ¿lo veis? Sí, está ahí enfrente. Claro, se está haciendo la de la aspiradora. Míralo, míralo, míralo. Mira cómo trabaja. Mira cómo corre. Mira, mira, mira cómo trabaja. No veo los cofres, no está. Rompé un spawner. Yo te apodo los drops, eh. Te apodo los drops. Estarán en el árbol ese seguro. Venga, Andrés, pago el spawner. Veo dos, voy a bajar. Yo no iría, eh. Cementerio está lleno de valientes. Ah, veo el cofre que tú dices, Reborn, sí. Estoy aquí dándole al shift como si me fuera la vida en ello, chaval. Yo voy a estar aquí. Estoy dando la chica, tengo el dedo meñique ahora mismo, tú. Madre mía. Mira lo que he hecho yo, mira lo que he hecho montaño aquí. ¿Dónde estás? Fuerte, terror. Un buen fuerte para ver, nada más que Pabel. Pabel, Axocer está en el palco. Mira, mira, mira. ¿Veis el cofre que está aquí abajo? Al lado de la lava hay uno, ¿veis? Mira, mira, mira. ¿Veis el cofre? ¿Veis el cofre? Al lado de la lava hay dos cofres, ¿no? ¿Veis? Ah, sí, sí, ahí sí. Están ahí. Ahí sí. ¡Eh! ¡Hijos de puta! Morimos. ¡Eh, araña, 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 araña! ¿Dónde, dónde, dónde? Aquí hay uno, por favor. Cuidado. Ayuda. Baja, Axo. Baja, baja, baja. Salí de ahí, salí de ahí. ¿Es de Cueva? En fin, me voy pa' casa. Yo creo que no rienta. Yo no voy a la zona de la pesca, eh, Tanicen. Vale, te veo allí. Vamos juntos. Venid muy pa' allá, eh. ¿Vamos juntos? Hola, hola. Nada, amigo. ¿Venís o qué? Está a 600 metros lo de la pesca. Estamos al lado. Sí, lo veo. Lo tengo puesto ya. Vale, vamos, que aquí vamos todos a través de árboles y vamos de puta madre. Dale, sí, sí. Madre mía, tío, qué tensión. Tengo el culo pesicola. Se tensa la masquión. ¿Qué pasa? ¿Por dónde se entra? Por aquí. Hay una entrada en cada pared. Hola, bienvenido. Ah, hola. Qué bonito, eh. No sé si se van a dar de hostias ahora, eh. Se han puesto en plan… Con el puto drop ahora. Irá Jortacorco allí como un puto aspirador. ¿Y si vamos nosotros? ¿Sabes lo que pasa, Tanicen? Que ahí es el único sitio que vamos a sacar reparaciones. Oye, ¿y por qué estás incendiando un panal? No, es para que no ataquen las abejas y sacas la miel. Oye, de casualidad, ¿no tienes una manzana de oro de sobra? Eh, sí, claro. Hola, 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 hola. Qué amable. Gracias. De nada, rey. Mira, para eso necesitaba la arena. Claro. Claro, yo cuando vine a esta casa por primera vez solo tenían esto. Guau. Y ahora eres millonario. Mira, 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 mira. ¿Cuánto le pagas a cada uno de estos? 10.000 dólares la semana. 10.000 dólares semanales. Van a flipar estos cuando entren estratos. Oye, ¿y Noni todavía está vivo o ya no? Noni, sí, sí, le quedan dos vidas al cabrón. ¿Pero no ha entrado mucho o qué? Sí, 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 ha entrado todos los días. Hoy no ha entrado todavía porque me han dicho que se le ha ido a Internet. Yo creo que tiene miedo nada más. Si le quedan dos vidas al cabrón. Sí, pero es un poco cobarde. ¿Anda que tú? ¿No le viste cómo suplicaba el otro día a Tanifen cuando le abrimos Nexu y yo la puerta Spring para que se metiera? Yo lo vi en TikTok. ¿En serio? ¿Cómo gritaba? Sí. ¿Uy? Porque tienen escaleras al fondo del tanque. ¿He llegado al límite de golems? Porque se nos cayó un día un golem al agua para sacarlo. Esos son un poco tontos. Creo que he llegado al límite de golems, Stratus. Sí. ¿Qué dices, Tani? Creo que he llegado al límite de golems. No lo convierte a este. Entiendo. Oye, ¿verdad? Qué raro. Oye, yo no sabía que había límite de golems, eh. No sé, es muy raro, eh. Eh… ¿Queréis ver…? Están nerfes a Tanifen. Escúchame, no habéis visto la mejor zona de pesca de todo el lugar, eh. Aún no lo ha visto. Juan… Ah, Juan no. Pero no, no, pero que hoy la he modificado, Stratus. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Hostia, pues vamos a verla, si quieres. Hostia, soy gilipollas, que estoy poniendo piedra. ¿A qué piedra? Tócate los huevos. Qué pendejo. Pues yo no me he dado cuenta, eh. La verdad es que no estaba mirando. ¿Qué coño? ¿Ahora tampoco? No. Antes sí que le has puesto hierro. ¿Sí? No sé. Ahora. Ahora. A la gran puta. Creo que voy a tener que ir a casa de Sormann. ¿Por? Porque acaba de llegar y va a creer que le ponga el día. Y el me dijo ayer estrictamente que no perdiera una vida. Pero pasaron cosas. Pero ahora es de noche. Ahora no te puedes ir. Te van a reventar. Tengo razón. Si vas ahora, te joder. Vale. Mira, acompáñame, que te enseñe una cosa. Ven, Stratus, que te enseño el sistema que hice de pesca. Vais a flipar. Vamos. Sabes que se sacan más cosas en el mar, ¿no, Juan? ¿Ah, sí? Sí, sí, sacan más cosas en el mar. Mira lo que hemos hecho. Oye, un Filo 4 no le sobra ni de puto chiste, ¿verdad? Que va, yo no voy ni con Filo, voy con golpeo. Pues espérate que lo miro. Bueno, ahora luego cuando volvamos. Sí, ahora cuando lo miramos, sí que vuelvo por aquí. Este túnel lo hizo Nexus hasta el mar. Lo desencantado, ¿no? Ah, esto lo hizo Nexus hasta el mar. Hasta el mar, sí. El Nexus tiene complejo de Chapo Guzmán. Ha hecho más túneles el cabrón. ¿Cuántas vidas tiene Nexus HD World? No mames. ¿Cómo ha muerto la Nexus HD World? Pues una araña y la primera se fea en el combate. Oye, sí, el Nexus es el Chapo. ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Ay, la madre! Ah, ¿sabes qué pasó? Que se fundió con el ácido, tío. Puede ser. Yo es que siempre miro al suelo aquí, porque ya el otro día había huequitos. Es que el puto ácido se quema a todo, tío. ¿Y el ácido no quita bloques o sí? Sí, 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 los de piedra, sí. ¡Hala, no sabía! ¿No era solo la madera? No, no, y la piedra también. Deshizo la muralla, ¿eh? Que hoy faltaba media muralla. Tuve que taparla por encima con bronce. ¿Aunque esté reforzada? No, reforzada no. Reforzada se mantiene. Ah, ok. Oye, ¿qué coño con este túnel, loco? Pero esto llega al sistema de Jara y Sedal, Juan. ¿Qué coño? Ya verás, vas a flipar. Es que al Nexus le das algo para farmear y ahí se lo puede pasar toda la vida. Esto lo he construido yo hoy. Es el sistema de pesca más avanzado de todo el servidor. Esto. Aquí hay una puerta para ir al exterior. Y aquí podéis pescar en el mar directamente con total seguridad. ¿Cómo? Esto es la caña por el hueco. O sea, una ampillita de estas. Claro, y cuando tires, va a caer en la tolva que tienes ahí abajo el cofre. Ah. Entonces, yo me hago aquí encima. Claro. Pescas. Lo que pescas va a ir cayendo en la tolva. Ah, amigo. Muy bien, ¿eh? Pero está guapo, ¿eh? Un salmón. ¡Vamos! ¿Qué es lo más cabrón que han pescado? Un libro de Predicción de los artrópodos 4, creo recordar. O eso me sale en la mesa, no me acuerdo. No, eso sale en la mesa. No, salen también aquí. Yo he sacado uno. Sí, ¿no? En bolsitas. Sí, en bolsitas. Un resfriado. Ja, ja, ja. Qué bueno, tío. Qué fascinante es el mundo de la pesca. ¡Otro salmón! ¡Vamos! No lleva ni cinco minutos pescando y ya está mirando lo que hay en el cofre para ver si le vale algo a la rata, ¿eh? Ya pillaste alguna caña encantada, Juan. De las que había ahí, te las puedes llevar si quieres. Me las regaló Stratus ayer, la que tengo. No, no, digo que en la caja hay algunas con base hechizos, pero están rotas, hay que repararlas. Buah, sí. Sí, pero es raro una ya que tenía reparación y todo. Reparación, hostia, esa es buena, ¿eh? Reparación es go, eh. Y dejé algunas más en casa. ¿Qué no puedes poner con reparación? Infinidad al arco. No, en la caña, digo. ¿En la caña hay algo que riña? No sé, mira, la mía tiene atracción 3 y rompibilidad 3, suerte de marina 3 y reparación. Hostia, tú. O sea, no se gasta. No, nunca. Es que yo puro salmón, yo no sé, yo soy Mr. Salmón. Pero, Juan, escúchame, cada X veces que pescas te va a dar una bolsita en el inventario. Sí, lo tengo. Pues esos saquitos... No lo abras con el inventario lleno, ¿eh? Eh, sí, no lo abras con el inventario lleno, eso sí. Te pueden dar oro, metal... Eh, a veces salen libros ahí de encantamientos. Ah, amigo. Lo bueno es que con eso te farmeas un montón de pepitas de oro. Las haces lingotes y te hacen manzana. Sí, es verdad, se saca mucho oro pescando, ¿eh? Mucho, mucho. ¡Ojo! No me lo puedo creer. ¿Te ha dado el filo? ¡Joder, 3! ¿Está bien, no? Eso es para el arco. Hola, lo voy a meter ahorita. Qué locura. Si combinas dos poder 3, te daba poder 5, ¿no? No, poder 4. Yo en el arco tengo infinidad y fuego. ¿Le puedo meter poder 3? Sí, sí, sí. Sí, claro. Y rompibilidad también. Mira, me dicen... En casa tenemos arco, ¿eh? Con poder 4, creo, además. Mira, Juan, tengo yo en mi arco infinidad, fuego, poder 5 y rompibilidad 3. El mío tiene lo mismo que el tuyo y retroceso 2. Eso para empujar era, ¿no? Sí, lo tiran para atrás, ¿eh? Me viene bien, porque cuando viene un mob, le meto con eso y lo tiro para atrás. A ver. No, la pesca es god, ¿eh? La pesca es entretenida, tío. Bien decía mi abuelo. Me encanta pescar. Te amo. Me decía eso siempre. Y pepitas. ¿Tienes esperanzas de llegar a la final, Juan? No, no, amigo. Miento, joder 5 el arco, ¿eh? No es 4. Muy seguramente mi aventura termine hoy de alguna manera épica. Escúchame, ¿cómo vas a los Slam en avión? Sí. Si no, me tocaría manejar como unas 12 horas o así. ¿12 horas? Hostia, sí que está lejos Ciudad de México de Monterrey, ¿no? Sí, de Monterrey está. Sí, de Monterrey está. Sí, de Monterrey está. Sí, de Monterrey está. ¡Dios! No, de aquí a Cantabria, por ejemplo, son… ¿Dónde vives, Stratus? En Alicante. No, pero en Alicante son 10 horas… De Gijón. Me voy a parar a mear. De Gijón a Alicante son 10 horas clavadas. Haciendo un par de paraditas. De Galicia a Cádiz, ahí igual sí que puedes que sean. Sí, es posible que sí. Oye, ¿cada cuánto te da una bolsita de estas de pescador? Se supone que ayer dijo esa donde querida cada 10 veces que pescas. De Málaga, Barcelona, con el coche cargado son 11 horas. Sí, puede ser. Yo igual no le creo que era aleatorio, ¿sabes? Pero del punto de España más alejado al punto de España más tal… Igualmente 12 horas en coche es mucho tiempo, tío. O sea, México engaña el tamaño, ¿eh? ¿Cómo engaña México de tamaño, tío? De verlo en el mapa a lo que es realmente, ¿eh? Ya ves. De Galicia a Sevilla eche 14 horas. Mira, es lo más aproximado. Va bastante gente a los Slam, ¿eh? ¿Sí? ¿Quiénes van? Pues yo lo que he leído va a mucha gente, ¿no? En plan, así, de aquí de España. Menos de los nominados españoles, creo que menos Noni van todos. Bueno, y… ¿Ah, Noni no viene? No, no. Bueno, Auron no va, cierto. ¿Por qué no viene? Noni. Noni. Porque… Porque le da, no sé, le da cosita, tío. En plan, que el tío… Que se siente raro, ¿sabes? En un sitio así, ¿sabes? Con tanta gente y demás. Noni es muy casero, tío. A sacarlo de casa a la de Dios. Ah, mío. Noni es muy… ¿Ojo? ¿Sí? Muy rarito. Esas cosas, pero… Pero bueno, yo le entiendo, ¿eh? También ir solo y demás, buf. Un viaje tan largo, tío. Sí, si uno no conoce… Bueno, a ver, sí que conoce gente, ¿no? Pero claro, igual hay que ser leal. Sí, pero bueno, es que, a ver, es un viaje muy largo, es mucho… No sé, tío. A ver, yo le comprendo, la verdad. Yo no, yo soy poco comprensivo. Es uno de mis defectos. Vale, ya tengo dos bolsitas de estas y dos salmones crudos. Increíble. Quedan 22 minutos, tío. Qué mierda. Te quedan 22 minutos. Sí, entré muy pronto hoy. Entré a las cuatro y media. Está loco, tío. Está loco, tío. Qué paso. Qué paso. Los peces lobos sirven para algo. Estratus para potis, ¿no? De veneno, ¿no? La verdad que yo los tiro, porque no los uso para nada. Nunca los he usado, ¿eh? No te deja cocinarlo, así que solo pillo los otros dos para experiencia y ya está. Toma, Tony. Va, tío. Qué hijos de puta, tío. Se han llevado la tolva, tío. Es increíble, chaval. ¿Cómo? Se han llevado la puta tolva, tío. Es increíble. Qué ratas, tío. Robarse una tolva es tristísimo. Es que, ¿te has dado cuenta que nuestra casa, o sea, esta zona de pesca conecta con otra casa? ¿Con cuál? No sé de quién es. Hay una casa aquí, llegando, hay un túnel que han hecho que conecta con este. No sé de quién es la casa. Tío, de verdad, robar una tolva, tío. En serio, hay que ser rata, tío. Tío, lo voy a tomar los cojones. ¿Quién robó una tolva? ¿Quién robó una puta tolva, tío? Ni que fuera un bloque de diamante, ¿eh? Es un realista, tío. Oye, entonces ahorita podemos ver en sus casas si tienen algún estilo que me regalen. Sí, sí, sí. Lo miramos. Ahora miramos. Gracias, porque la neta sería un gran favor, ya que... Yo voy a ser sincero, para mí no ha sido fácil. Perdón que me ponga un poquito... No quería llorar. Tranquilo, Juan, tranquilo. Pero... Ayer ya sufriste, ¿eh? Con los saltitos. Sí. Bueno, ha sido difícil salir adelante. Cuando venga a pescar voy a tener que llevarme a las tolvas. En plan, ¿cómo montar el chiringuito de pesca, Stratus? Ya te digo. ¡Pago en la puta, tío! ¡Como le ha sido siempre! ¡Habiera sido fácil! No te preocupes, Juan. Nosotros te ayudamos en lo que podamos, Juan. Gracias, porque... No sé si ya lo mencioné. Ay, no quería llorar. Pero para mí no ha sido fácil. Pinche miedo, ¿verdad? Toma, Juan. Para que te alegres. Gracias. ¿Qué es? ¿Qué le has dado? Ya estoy alegre. Estoy muy alegre. ¿Qué le has dado? Para mí no ha sido fácil. Ya, ya, ya. Una llora y me ríe, ya. Flipo. Flipo, tío. Oigan, que tan chetado tiene su pico. A mí me vale, verga, mi pico. El pico a mí me la suda. Ya tengo de todo en casa. Y el pico me la chupa. Y perdón por el lenguaje, eh. A mí también me la chupa, la verdad. Viene bien, tío, tenerlo... Yo tengo solo Fortuna 3. Eficiencia me la pela. Yo tengo Eficiencia 4 y Fortuna. Y rompibilidad. A mí me la chupa. Y perdón por el lenguaje, eh. Viene bien para picar el basal... No, el basalto, ¿no? ¿Cómo se llama lo de abajo? La cosa de esa... La piedra... Piedra profunda rocosa. Creo que es. Pizarra profunda. En Eficiencia vas volando con eso. Piedra pizarra profunda rocosa. Piedra profunda rocunda rocosa. Es un trabajo de lenguas. Voy a contestar una llamada de caseta, ¿ok? Vale, ok, amigo. Hola. Sí, que pase. Gracias. Bye. He contestado. ¿Sabes lo que podéis hacer, Tania? Esto lo podría... Más que eso... Bueno, te iba a decir, lo refuerzas y pones una puerta en la entrada y ya no entra nadie. Es que la tol... ¿Sabes qué pasa? Que si pongo la tolva reforzada, se puede buggear macísimo el server, tío. Las tolvas reforzadas están ultra bug. De hecho, creo que hemos desactivado hasta el crafteo, si no recuerdo mal, el primer día. Mejor, mejor. Tú en la administración te encargas de poner arañas, ¿no, Tani? También. No, yo no. No, no, no. ¿Seguro? No, no. Hasta que no la palmemos, no hemos tenido ningún tipo de poder en el juego. Hasta que no palmemos. Recuerdas y palmas que era de tu equipo, ¿eh? No, no, no. Ya las arañas casi no se ven tanto, ¿eh? Yo creo que como ya hay tanta muerte todos los días... Juan, por favor, no las invoques. Sí, sí, sí. Porque cada vez que oigo a alguien decir eso, salen cuatro. Pero la movida es que ahora los bichos ya pegan mucho... ¡Uh, un libro! Perdición de los artrópodos 4. ¿Y eso para qué sirve? Para las arañas. Matas a una araña de dos hits con esto. No sé si quieres un kit. 20 repadas, tío. ¿Lo quieres, Juan? ¿Quieres el predicción de los artrópodos 4? ¿Eso se lo puedo poner un filo 4, por ejemplo? Eh, no. No. No es compatible con el filo. Entonces, no lo prefiero. Gracias. Vale, ok. La única cosa es que te hagas otra espada. Claro, yo es que llevo dos espadas, tío. Llevo una para los zombies y otra para las arañas. Pero los zombies es golpeo, ¿no? Golpeo, golpeo. Tengo una espada con aspecto y no hay predicción de los artrópodos 4, y golpeo 4 y botín 3. Bueno, y contra esqueletos también, ¿eh, Stratus? Contra esqueletos sirve también. Sí, yo tengo la de filo 5, empuje 2, barribeo 3 y botín 3, y luego golpeo 4, botín 3 y rompido a 3. Una pregunta. ¿El filo 5 solo sirve para el PvP, no sirve para los mobs, o sí sirve para los mobs? A ver, sirve, pero les hace más daño el golpeo a los esqueletos y a los zombies y a los artrópodos a las arañas. Nunca lo he tenido claro si el filo servía para los mobs. Bueno, yo tengo una espada de diamante, ya que estamos resumiendo. Tengo una espada de diamante. La hice con dos diamantes y un palo. Muy bien. Y la metiste en la mesa. Cualquiera, ¿no? Serían palos traídos de muy lejos. Claro, exactamente. Son de pino, de cerezo. Irlandés. Hostia, buena, buena espada. ¿Nunca has escuchado del famoso pino cerezo irlandés? No, no, nunca. Yo sí, lo tengo en casa. Mi mesa está hecha de eso. ¿Tú tienes una mesa de pino cerezo irlandés? Sí, sí, sí. De color negro. No me jodas que tienes una mesa pino cerezo irlandés color negro. Correcto. Nah. Sí, sí, sí. Locura, ¿no? Indífuga. Y acuófuga. Y prófuga. Y aparte es indífuga. Sí, 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 sin indífuga, claro. Si se me quema la casa, sobrevive todo. No sobrevive nada. ¡Uy! Un arco mamadísimo. Es cama de tortuga. Toma, Tani. What the fuck? ¿Te ha salido? Me ha salido un arco con reparación, poder cuatro y rompibilidad tres. A la verda. ¿Tú qué tienes en tu arco? Poder cinco, ¿no? Yo sí, pero tengo infinidad. ¿Podemos ir ya a casa? Sí, claro. Let's go. Ahorita seguiré en el fascinante mundo de la pesca. Oiga, aquí no roles, ¿eh? No me jodas, ¿eh? También me han bugueado aquí también. ¿A esto qué coño es? En el fascina... En el... Mixby, gracias por ese Prime. ¿Me has visto el túnel ese? ¿Qué túnel? En el que te he dicho de la casa esa está nada más salir. ¿No lo has visto? No. Mira. Mira. Hay una casa aquí abajo. Sí. Mira. Ah, creo que es la de Río Bo, ¿eh? Hay que romperla y robarla. Alguien nos ha hecho este túnel ayer. Ah. Ayer lo vi. ¿Esto dónde lleva? A una casa, porque hay una puerta esa cerrada. Debe ser de Río Bo. ¿Qué? What the fuck, amigo. Por aquí estaba la puerta de la casa. What the fuck, tío, pero... Aquí, ¿ves? No, que hay una salida aquí. No, aquí atrás está la casa. Y aquí hay como un fuerte. A ver, esto de aquí. ¿Qué coño es esto? ¿Pero de quién es esta casa, tío? Es verdad, no sé. Esto sí que no lo había visto. Me llevo la pizarra profunda a la cosa, que la necesito. A mí me han robado una tolva, yo robo pizarra. Pues sí. Hay que romper sus cultivos. ¿De quién será esto? ¿Tienes un removedor de bloques por ahí, Stratus? No. ¿O hierro? No, espera, hierro tengo yo. Hierro sí tengo. Vamos a descubrir de quién es esta casa. Escúchame, Juan. Así, mejor, ¿no? ¿Cómo? Ah, ¿se puede quemar? Eh, si con tu agua lo lleno de bloques. Uy, se me ha quitado la agua. Bueno, pues mira, yo le doy uno de obsidiana para quitarlo. Un obsidiana ahí. ¡Vamoo! Hostia, ¿ves? Es la casa de Ryovo. Es la casa de Ryovo. No, ya al pobre le acabamos de joder sus cultivos de mierda. Pobre Ryovo. Me llevo esto que me viene bien papárea para acá. Vamos. Y vámonos. Hay que hacerle un pito. Ven, espera, espera, espera. Listo. Es muy simple. Primero haces los huevos, el tallo. Y avanzas con lo que viene siendo el cuerpo del pente. El mío va a ser de capullo grande. Ya, ya, ya. Se lo podemos hacer de diferentes tamaños, ¿no? Para diferentes gustos también. ¿Tienes un reforzador para reforzar en los pitos? No, no, no. No, no tengo, no tengo. Necesitaría unas escaleras para darle un poco mejor de forma. Él me parece un creeper un poco amorfo, tío. Más que una verga, ¿eh? Si tal vez con una escalera. Sí, una escalera aquí debajo. A ver, voy a graficar una escalera. Tranqui, te ayudo. Tengo aquí una mesa de crafteo. Tengo pizarra. Toma, Dani. Dame, dame. Sí, la verdad. Lo tuyo está entre un creeper y una cruz, tío. Sí, es un poquito extraño, la verdad. Es un pene un poquito… Es un pene especial. ¡Cris! ¡Cris! Cristo Redentor. No sé cómo se me lo ha hecho la palabra creeper y creeper. Oye, pues mira, se lo he hecho de diferentes colores y tamaños. A diferentes colores. Es una maravilla lo que le hicimos acá, ¿eh? Este es pequeñito. Nah, el mío es un creeper confirmado de brazos de tiranosaurio. Vámonos. Pero en la parte de arriba tenías que poner la escalera, mamapito. Ah, la punta. Ah, vale, tú querías dar la forma del… A ver, préstame la escalera. Lo hago yo. Dios mío. Claro, yo no soy tan experto. Juegan en hacer vergas en Minecraft. Puta. ¿Te quito los bloques estos de las esquinas? Ya está. Estos los quitas o no, Daniel? Aquí le vamos a dar un poco de circunferencial a los huevos. ¿Te das cuenta? Hostia, tú, ahora es un falo súper recto, tío. Luego, aquí si queremos darle profundidad, no. Dios, me siento como Miguel Ángel haciendo la Sixtina. Pero hay que quitarle la mierda esta de la derecha, tú. Oye, pero... Cuídalo tú con tu pico de eficiencia 27. Espera, no lo quites. ¿No lo quito? Vale, vale. Mira, porque si nosotros hacemos esto… Mierda. Ah, te dejo… Espérate, te formo el agua, espera. Bueno, voy caminando, que quiero cerrar el cristal y me quedan 10 minutos. Os veo en casa. No, voy contigo. Dejámoslo así. Me hace que recomemos mi agua. Rápido, rápido. ¿Dónde estás, Tanisen? ¿Por dónde coño se salía de aquí? Por aquí, por aquí, por aquí. Por este túnel, ¿no? Sí, por ese. Esas vascas que eroso, hostia. Hostia, ¿qué es el de Quisierdo? Joder, el río, me cago en la madre. No, este no es, este no es. ¡Ah! No, no, por aquí no. Pero, ¿qué? ¡Ay, la puta! Qué susto, eh. Oye, pero ya me estoy liando. Seguro. Seguro. Gracias por ver el video.